Bueno mi hermano, este es el programa, bueno este es el instalador de GeneXus X3 Alba, lo primero hay que crecer, darle clic derecho, lo ejecutamos como administrador, primero hay que instalar el programa y es una de las formas como se instala, ya le vamos a detallar Bueno leemos que si, y ahí nos esta instalando el GeneXus X3 Alba, ahí es donde se crea todos los proyectos, transacciones Y mas adelante te voy a detallar como se crea una transacción y como se crea una tabla Ahem 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 Gracias. 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 Bueno aquí me dice instalar Microsoft SQL 2018, vamos a instalar también porque voy a conectar con directamente con SQL, este Microsoft, microsoft SQL Server Store de base de datos y se comunica directamente con nuestro Nexus X Evolution 3 le damos a Next directamente ya nos instala no está descargando nuestro SQL y no está descargando nuestro programa vamos a dejar que sale no está descarga no está descarga No me voy a dejar que que se instale, por mientras que vamos a dar pausa, ya se va a terminar de instalar el GeneXus, se lo quedó un 4%. Gracias. 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 Todavía está instalando, le vamos a pausar para que. Bueno ya instalado, ya terminaría. Bienvenido le hacemos next. Le damos next, le damos español, acepto los términos, le damos next, no hay buena compañía le damos next. Para todas las computadoras le digo yo, le damos next. Vamos a continuar. No hay. Vamos. 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 Vamos.